El Consejo Nacional de Universidades, CNU, en coordinación con las universidades interculturales BICU y Huracán, en una conferencia de prensa, dieron a conocer que para los comicios regionales del 2 de marzo en la Costa Caribe de Nicaragua, contarán con un observatorio electoral universitario. Y que vamos a tener por lo menos 500 acompañantes electorales en el norte y en el sur de nuestro país en estas elecciones, aprovechando también para decir que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo caracterizado por las normas que tenemos establecidas en respeto a la ley electoral, basado en un código de ética que deben respetar todos nuestros acompañantes y todas nuestras estructuras, que hacemos también un fraterno llamado a todos los pueblos y comunidades para que este proceso sea un proceso que se desarrolle en paz, con tranquilidad. En realidad, hacemos un llamado a las estructuras electorales para que realmente se haga un trabajo apegado a lo que la ley y las normas establece, y que realmente al final, indistintamente quienes resulten electos, que Nicaragua entera gane, y gane realmente, digamos, los pueblos y comunidades de la Costa Caribe Norte y Sur, y que resulten electos o electas quien así el pueblo y la comunidad tecida. 500 son los estudiantes y funcionarios de las universidades costeñas Bicu y Huracán que recorrerán los centros de votaciones en el Caribe Nicaragüense. O sea, nosotros estamos acá, desde la estructura que ya hemos venido desarrollando, toda una experiencia, todo un trabajo, toda una organización, presto también a ser parte de esta fiesta cívica, en este caso en la Costa Caribe Nicaragüense, que esperamos una amplia, cívica, pacífica, entusiasta participación de todos y todas, y por supuesto también, digamos, un trabajo eficiente de nuestra policía, de nuestro ejército, del Consejo Supremo Electoral, de las diferentes instituciones y organizaciones públicas, y sobre todo también de las organizaciones políticas, que están llamadas a debatir, pero también están llamadas a promover la paz, la armonía y la convivencia entre nuestros pueblos, como digo, para que al final el ganador sea Nicaragua y el ganador sea la Costa Caribe Nicaragüense. Como es de costumbre, en las elecciones existe un abstencionismo significativo, pero la dirigencia del Observatorio Electoral Universitario espera que para estas elecciones regionales cambie el panorama. Desde Bluefields les informó Neida Dixon.